Sofía y Ferca enloquecen por la nueva regla de la jefa Pues bueno chicos, en esta ocasión, o sea, literalmente Ferca y Sofía están súper histéricas No sé a qué horas pasó eso, pero Acaban de decirle a Wendy Guevara que va a hacer lo del posicionamiento Recordemos que el posicionamiento es nada más y nada menos Que pararte detrás del famoso que quieras estar totalmente eliminado La primera semana no va a ser tan pesada por una sola razón Recordemos, sí, recordemos Que obviamente esta semana es la primera y no van a tener tanto como rencor O una opción para decir, ah no, tú me nominaste Tú dijiste que yo quería que me fuera No, no, y dice Sofía, ay no, esto es una MMM Y obviamente Ferca dice, pues es que así tiene que ser Si me pongo atrás de ti Nicola, tú eres mi enemigo Dando un ejemplo obviamente Y claro, así es, si te quedas Ya me gané un enemigo Y eso es lo mejor Ya después Ferca le estuvo dando consejos como diciéndole Pues bueno Nicola, no hagas esto, esto y lo otro O Nicola, ten en cuenta que ellos están llevando agua a su jarrón Para que no te juntes con ellos Y en la siguiente nominación no votes en contra de mí Pero hay que esperar, o sea, si eliminan a Jorge Ferca se tiene que preocupar Porque va a decir, ay que estoy haciendo Entonces tengo que ser menos planta Tengo que literal hacer más cosas Y sí chicos Tienen que hacer más cosas ya Empezarse a decir cosas Porque es lo único que funciona en la casa No es como Wendy, Poncho y Sergio Que ellos están teniendo otra etapa Y nada más porque Wendy es la que lidera Entre comillas para el público Si no estuviera difícil Así que, ¿ustedes qué opinan? Me empezaría mucho a suscribir A compartir, a darle like Para tener cada día más Más contenido de la casa de los famosos Pues México Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos ahora sí en un próximo video Chao, chao Nos vemos